¿Estás llegando tarde? No, no, no me lo más sé si... Te estás como guapo, ¿qué te pasa? Me llegaste tarde, ¿no? No, pero yo te he llegado a las 5 de la mañana ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Francielio, mami! ¡Ábramela puerta que me estoy jugando! ¿Estás bien? Ahora sí me he listo Son las 5 de la mañana, mami Amigos Adió billboard Respondiendo Frédéric Felique Provirtando Hier ¿4? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!